Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal, Kami y Mida. El día de hoy vamos a hablar solamente en español. Hola a todos, ¿cómo están? Como Kami dijo, el día de hoy vamos a estar hablando únicamente en español. Ahorita hasta ya nos hizo la introducción al video, entonces más o menos Al está agarrando al español. Nunca lo he estudiado en forma, la verdad es que no ha tomado clase. Ah, sí, tomaste clase... Las calles, universidad. Ah, en la Universidad de Las Halles, es cierto. Pero solo como tres meses, ¿no? Solo como un mes. ¿Un mes? Un mes. Ok, entonces no fue mucho. ¿Cómo aprendiste español? ¿Cómo? YouTube. ¿YouTube? Telenobela. Telenobela. Ok, por telenobelas. Pues bueno, vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Vamos a ir a un lugar un poco lejano que se llama... Everland. Ah, Everland, sí. Es un parque temático muy, muy grande y ¿qué vamos a hacer allá? Caminar. Caminar. Vamos a caminar. Es un lugar muy padre para nosotros ir a pasear con Haru y también hay muchos juegos mecánicos que esos son para mí. Pues ya, ¿estás lista? Lista. ¿Lista? Muy bien. Ok, pues vámonos. Vámonos. Algo así. Y bueno, ya hemos llegado, pero como pueden ver no estamos en Everland. De hecho, fuimos un ratito en la mañana, pero Haru se empezó a sentir un poco mal porque había mucha gente y hacía mucho calor. Entonces decidimos venir a otro lugar un poquito diferente. Esta es como una villa tradicional de los años 1700 más o menos. Entonces vamos a estar caminando por aquí y les vamos a estar mostrando cómo es que se vivía en ese tiempo. Está súper interesante y muy bonito este lugar. Cami nos va a estar diciendo unas cositas acerca de cómo se vivía aquí. No sé si me está entendiendo. ¿Me estás entendiendo? Un poquito. Un poquito. Vamos a ir a gente, gente tiene mucho dinero, casa. Ok, vamos a ir a una casa de gente que tenía mucho dinero en ese entonces. Aquí estas casas de aquí son de gente con no mucho dinero. Agricultura. Ah, agricultura. Estas casas eran para gente como agricultores, entonces como pueden ver son casas un poquito más pequeñas. El tamaño cuarto es muy pequeña. De ese tamaño. Este tamaño. Es muy pequeño. El norte. El norte. Como Monterrey. Ah, estos son del estilo del norte de Corea. Cada una de esas puertas es como un cuartito, entonces no son muy grandes. Este es muy interesante. Este papel con rojo. Con un carácter escrito en rojo. Este carácter de aquí es para prevenir la mala suerte, es nada más tener buena suerte y tener muy buena fortuna. Así es como lo ponían antes. ¿Qué más? Yo. Esto es una puerta. 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 Ah. Zapatos extras. Ah, zapatos extras. Ah, para viajes. Ah, para viajes. Pero solamente para niños. No. Hombre. Ah, es para hombre. Así eran las cocinas antes. Ya vieron. Ahí prenden la leña. Entonces lo que hace es que la leña se calienta y todo el humo se empieza a transferir hacia ese lado, hacia la izquierda. Y todo ese calor que viene desde allá, desde la cocina de allá, viene todo aquí por abajo y sale por este lado de aquí. ¿Ya vieron? Entonces, esto es lo que se llama hondol. Así es como se calentaban las casas antes. Por eso las cocinas, como pueden ver, son como bajas. Están como más abajo que los pisos normales de las recámaras, como pueden ver aquí. Entonces es súper interesante ese sistema. Obviamente ahorita el sistema es eléctrico o de agua. Ahorita ya se calienta de una forma más moderna. Obviamente ya no se usa este tipo de cosas para calentar la casa. Pero bueno, los principios son los mismos. Entonces se me hace muy interesante el poderles mostrar este tipo de cosas. ¿Qué te parece este lugar, amor? ¿Te gusta? ¿Te gusta mucho? Silencio. Sí. Está muy, muy callado. Hay mucho silencio por aquí. Eso es lo que nos gusta estar acá en Miami. ¿Verdad? Eso es lo que nos gusta. ¿Qué compraste, amor? Ahí está americano. Ahí está americano? Mmm, que rico. No puede tomar. No se puede tomar. no se puede tomar esta agua solamente es para lavarte las manos y para refrescarte yo creo es fría o caliente el agua muy fría muy fría muy fría a ver yo también hoy si está bien fría ay qué rico está súper fría sí está muy fría medicina medicina donde ahí puedes comprar medicina puedes comprar puedes comprar medicina acupuntura está muy bonito es el lugar porque te muestran como eran todas las tradiciones en los años como 1700 más o menos me encanta todo este tipo de cosas a toda esta arquitectura es súper linda y aparte me gusta mucho cómo se mezcla como con la naturaleza y todo miren ya vieron estos vestidos de aquí como se llaman esos vestidos coreano corea en corea es vestido vestido mira esa no sabía es así no la sabía sabía que se llamaban hanbok pero no que venía de han de corea y pop de vestido nosotros también en nuestra boda usamos hanbok para mi boda para tu boda mi boda no nosotros nuestro nuestro boda nuestra boda nuestra boda tenemos muchas fotos tenemos muchas fotos seguro ahorita aquí está apareciendo la foto para que vean cómo fue nuestra boda que vean cómo fue nuestra boda acabo de decir pero dijo que mejor no la digamos pero como se dice en español si yo tengo dinero soy una persona una persona una persona una persona rica 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 ricos y yo sé rico tú eres rica 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 ¿Para qué es eso, amor? Ese de ahí. ¿Para qué es? Para guardar kimchi. ¿Para guardar kimchi? Ese de ahí. ¿Solamente kimchi? No, esa de chile. ¿Chile? Agua también. ¿Agua también? ¿Qué haces, amor? ¿Qué haces? ¿Para qué es eso? El cambo. Ah, es para eso. Ok. ¿Y qué pones ahí? ¿Qué pones ahí abajo? Arroz. ¿Arroz sin grano? Sí, arroz, grano. Grano de arroz. O avena. ¿O avena? Ah. Aquí se pone la avena. Y se suben aquí. Para poder molerlo. Y se colgaban de esas. Como cuerdas. Está súper interesante todo esto. Y miren cómo cuelgan aquí sus mazorcas. Aquí no hace tanto calor. Como en Everland. En Everland está haciendo muchísimo calor. Tiene mucho pavimento. Concreto. ¿Pavimento? Ajá. ¿Verdad? Pero aquí, aquí, mucho árbol. Hay mucho árbol. Hay más sombra. Hay más viento. Digo, ¿quieres tomates? No, gracias. No, gracias. Estoy bien. ¿Qué pediste, amor? ¿Té? ¿Qué pediste? ¿Té, agua, café? ¿Té? ¿Té? ¿Té de qué? ¿Té de fruta? A ver, yo también quiero. Ah, ciruela. Voy a hablar. ¿Vale? No les habla el español. Se la pasa hablando en inglés. Vamos a comprar pan de arroz. ¿Pan de arroz? No sé. Como arroz, no sé, chicloso. ¿Cuál es el que compraste? ¿Este de ahí? Traté de buscar la palabra de rice cake en español, pero dice tarte de arroz. Pero no creo que es una tarta de arroz. No sé si hay alguna palabra. Si alguien la sabe, a ver si la puede dejar en los comentarios. Porque no encuentro la palabra para decir rice cake. En coreano se dice tok. Es ese que está comiendo Kami. No sé. Amor, no hables mucho, por favor. ¿Por qué? Porque yo escribí muchos subtítulos. ¿Subtítulos? Yo no puedo dormir. Ok. Me dice que no hable mucho. Que no hable mucho porque si no va a tener que escribir muchos subtítulos y no va a poder dormir. Pero así es cierto. De hecho, los subtítulos toman muchísimo tiempo hacer. Pero bueno, lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Pero sí, ahora Kami va a tener que escribir mucho porque todo es en español. La vez pasada solamente hablamos en coreano, entonces yo tuve que hacer los subtítulos en español y en inglés. Porque Kami no hizo nada. Y esa noche sí no dormí porque me tomó mucho tiempo hacerlo. Pero vamos a contar en español. Uno, dos, tres... Cuarto. ¿Cuarto? Cuatro. Ok, cuatro. ¿Después? Cinco. Cinco. Seis. Ok. Siete, ocho. Nueve, diez. Ointe, doce. Vas a escribir muchos subtítulos. Trece, catorce, quince, dieciséis. Por favor. Por favor, por favor. Miren qué padre los columpios aquí. Son los columpios. ¿Quieres hacerlo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí. ¿Divertido? Y bueno, ya por fin llegamos a casa. Fue un día muy, muy largo. Hizo muchísimo calor. ¿Verdad? Mira, Kami. Está súper cansada. ¿Estás cansada? Muy, muy cansada. Muy, muy cansada. Sí. La verdad es que caminamos muchísimo y hacía mucho calor. Vamos a descansar un rato. Necesitamos que bañarnos porque estamos todos sudados. Haru necesita bañar. También se necesita bañar. Haru. Mucha agua. ¿Agua? Sudor. Sudor. Mucha agua. Y miren, ya se cortó finalmente el cabello Kami. ¿Qué tal se ve? Súper bonita, ¿no? ¿Le queda muy bien? No. Sí. No. No, sí. Se ve muy bonita. Porque Haru. Lo jala. Lo jala mucho. Lo jala mucho. Lo jala mucho. Y también hace mucho calor. Ya es verano. Y bueno, no se lo cortó tan cortito como había dicho, como yo. Pero sí se lo cortó cortito. Mira, atrás. Y acá atrás también. Se ve muy bonita. Le queda muy bien. La verdad es que me gusta mucho igual cómo se ve así. De hecho, yo debería cocinar comida mexicana esta vez. Porque el video pasado, tú cocinaste comida coreana. ¿Verdad? Ajá. Sí. Jara se dice que sí. Jara se dice que sí. Ajá. Pero la verdad es que acabamos de llegar de este lugar y no tenemos ahorita muchas cosas que cocinar en el refrigerador. Bueno, de hecho nada mexicano. Entonces, ¿pedimos pizza? ¿Quieres comer pizza? Espero les haya gustado mucho el video. Denle like si les gustó y suscríbanse. También si pueden, síganme en mi Instagram porque ahí publico muchas cosas y también interactúo más con ustedes. Vamos a estar subiendo igual varias fotitos de nuestros viajes y de las cosas que estamos haciendo aquí en Corea. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Adiós. Adiós.